Hola amigos, ¿qué tal? Saludándonos aquí su amigo y servidor, el Dr. Raúl Vargas en estas las cápsulas. Esto solamente es para que recuerden que si van a salir calle, traigan su cubrebocas, ok, es muy muy importante, tanto para la gente que tiene la infección como para la gente para protegernos de las demás personas. Es algo muy importante usar el cubrebocas, sobre todo en esta que estamos alcanzando ya la cima de la pandemia. Bien, pues esta cápsula solamente es para recordarles para todas aquellas personas que quieran una consulta personalizada en este momento que no se puede salir hacia la calle, ya sea por internet, marca en un box y con todo gusto nos ponemos en contacto para que la consulta sea vía WhatsApp, o por otro medio, por videollamada o por llamada normal. Generalmente recuerden que casi la mayoría de los pacientes ya tienen un diagnóstico, ya están diagnosticados, ya tienen estudios de laboratorio, ya tienen estudios de gabinete, ya tienen una historia clínica, inclusive ya han sido politratados por muchos médicos de muchas especialidades y no ha habido mejoría. Y ahorita con el estrés, con la angustia, con el encierro, pues se reaviva toda la sintomatología. Entonces, para todos aquellos que quieran una consulta individualizada, recuerden comunicarse por inbox, ¿sí? Voy a mandarme un mensaje al 5532027189, que es mínimo en la celular. Si marcas de afuera, pues es más 52, 5532027189, ¿ok? Si marcas del exterior de la República Mexicana. Si es del interior, pues solamente con el 55, sin marcar el más 52, ¿ok? Bien, que tengan un excelente día, un día muy bendecido y como siempre sean felizmente felices. Hasta luego.